...y lo que queríamos hacer era compartir el conocimiento, digamos, poner en práctica lo que aprendemos. A partir de ahí se produce Corractic, que es una red social de comunicadores que pretende conformar un espacio en el cual todos podamos compartir el conocimiento, es decir, subir lo que sabemos es aprender del otro. Es por esto que la red es lo que brinda, es una estrella de revistos relacionados a tutoriales. El medio ambiente, nuestra idea es apuntar a la relación que la gente tiene con nosotros. El medio ambiente, sobre todo, con la contaminación en las calles y, bueno, nuestro plan es reciclar las actitudes porque la idea es hacer algo para que la gente cambie su forma de ser. Porque vemos que las calles, el espacio público está contaminado y nadie recicla algo de eso. Batman. 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 Superman. Batman. Matrix. ¿Radas? ées. centimeter, nuevamente. ¿Radas? intermittent? Que la cara al improvement. Powerless. Sea. 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 La idea de que está entre la vida y la muerte, que cree que no está vivo así como cree que está exento de la política, pero en realidad no es así, esa es nuestra hipótesis, que no se puede estar por fuera de la política. Entonces, nuestra idea era cómo hacer para vinalizar el general interés en la política de los jóvenes. Y para ello nos tenemos de algunas herramientas que aprendemos. Todos tenemos una idea de lo que es el arte ligado al estilo, ¿no? Y nosotros queremos romper con esa idea de arte que hoy en día nos parece que no sirve para nada. Por eso queremos encararlo desde otro punto de vista, teniendo como parte la idea de que todos somos creadores o al menos podemos hacerlo. Por eso nos proponemos que si tienen alguna habilidad, talento, virtud o destreza, no lo compartan solamente con su grupo de amigos. No, 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 no... ¡Está bien! ¡Qué solico! No, 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 no... Estaba en la vitalidad de ayer. Parecía por el tracheo. ¡Qué extraño! Sí. No, 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 no. La idea nuestra es de Pastilla hacer una plataforma para difundir lo que son las bandas nuevas. Pastilla era hacia rock y por no tener discusión, la clase de la cumbia tenía otra cosa. La idea es eso, que no va a estar más gente con Pastilla, que podamos difundir las bandas nuevas. Esa es más o menos la idea que tenemos. Bueno, esto es un chico de presentar, es decir, que veamos a todas las chicas. Mano Negra son todas las canciones de fútbol. Así que se nos ocurrió la idea de tu cábala mundial con el proyecto CAUEX. El proyecto consiste en generar información colectiva, en realidad generando una especie de cábala colectiva que traiga suerte para el mundial. Y el proyecto consiste en dos pasos. El primero es que la gente se sume y cuente las cábalas que tiene, tanto para lo que se pone, pero también para la vida. Y el segundo paso es que una vez que todos cuente sus cábalas, entre todos, elegir una cábala que hagamos todos, más allá de la propia, para generar algo que sea colectivo y masivo y traiga más suerte de agua en las cábalas individuales. Y el segundo paso es que la gente se sume y traiga más suerte de agua en las cábalas individuales. El segundo paso es que la gente se sume se sume y evacuó desde la que se sume yナdomada. En 좋ado, unowser final es un poco por el 도et. El Cumpleo de El Centro más utilizado por la vida, el área en Brasil, manejamos los tres para el baño y se sume. Bueno, la idea que nos envió es hacer una campaña pidiendo mandos nuevos, pero haciéndolo de una manera alternativa, una manera diferente. Obviamente en algún punto se debe pasar con las autoridades, pero sería bueno que a través de la web y el activismo de todos los estudiantes se lleguen a escuchar cuando llegamos en las autoridades. Gracias por ver el video.